De hecho eso es algo súper interesante wey, de hecho, o sea, nuestra fisiología wey, está hecha para ser nómadas wey. La disciplina es el balance entre el espíritu y la ciencia, nuestras virtudes y los santos podemos crear conciencia. La disciplina es el balance entre el espíritu y la ciencia, nuestras virtudes y los santos podemos crear conciencia. Sí, wey, qué pedo, wey, Tony Picón, y hoy vamos a hablar sobre lo que haces tú, wey, que es dar rutinas de ejercicio, nutrición, y todo este mundo como fitness. Sí, claro. Eso está muy chido, y de hecho yo te conocí en ese mundo básicamente. Sí, claro, o sea, en las artes marciales y eso. O mames, cabrón, yo tenía como 15 años, wey, creo que soy como un año o dos años más grande que tú. Sí, creo que ahorita yo tengo 25 años, no sé cuántos años. No, no mames, soy 3 años más grande que tú, wey, yo tengo 29. Sí, tenía como 13, 12 años cuando ahí en las artes marciales mixtas entrenaba muy bien todo. Está hecho, está hecho. Sí, la nata se ponía cabrón. Sí, estaba muy chingón, luego los putazos y todo el pedo. Algo que me impresionó y te lo dije cuando te invité al podcast fue que he estado viendo durante, no sé, el último año tal vez, este, lo que haces en las redes sociales y la transformación de la gente a la que asistes y tu propia transformación, wey. O sea, porque cuando estábamos moros. Sí, no, pues era un pinche palito. Ajá, pues, wey, yo, o sea, yo estoy muy delgado también, wey. No, pero yo estaba más cabrón, tú por lo menos tenías la definición muscular, wey, yo no tenía nada en con... Pero, sí, wey, o sea, tú también has tenido una transformación. Ustedes hablan muy bien de lo que haces, porque también la gente con la que has trabajado ha tenido esa transformación, wey. Entonces, pues, no sé, wey, si quieres, puedes empezar. ¿Cómo, cuándo surgió este trip de, wey, pues voy a hacer esto, ok, voy a cambiar yo mismo y voy a... Bah, pues sí, o sea, de inicio yo podría decir que como estaba muy flaquito, eso para mí era como algo que me pegaba, ¿no? Entonces, pues yo empecé a hacer mucho ejercicio así como por mi cuenta y no veía como muchos cambios. Luego, pues, el típico de que vas como con un coach de gimnasio y así. Y, pues, empecé a ver cambios y todo, pero igual sentía que no avanzaba como debía. Entonces, aunque no le guste mucho a la gente, también influye mucho la genética para lograr ciertos cambios, pues. Entonces, o sea, para mí era algo que era más complicado que otra persona. A lo mejor otra persona medianamente puede hacer las cosas bien y obtener un cambio chingón, en cambio en mí no. Por lo tanto, yo, pues, empecé por mi propia cuenta a buscar información en internet, en YouTube. Y después me empecé a tomar certificados como para aprender de este mundo. Y ya después de eso, pues, los empecé a aplicar en mí. Y dije, ah, no, pues, sí está chingo, sí, voy avanzando, voy mejorando. Después de eso me empezó a gustar un chingo, me metí a la licenciatura de nutrición. Y en la licenciatura ves más parte clínica, que también fue otra parte que me gustó un chingo. O sea, yo de entrada iba por nutrición y entrenamiento simplemente por una parte, pues, estética, visual y ya. O sea, no veía otras más allá. Después ya en la licenciatura, pues, vi como el hecho de hacer ejercicio, el hecho de incluso aumentar masa muscular, perder grasa corporal, va más allá de verte bien. Sino de también estar de una, de estar saludable, pues, ya que, pues, la mayoría de las personas en el país y en México, pues, son sedentarias. Y eso es algo que perjudica un chingo su salud. Y les podría prometer que si, o sea, dejando de un lado lo estético, si empiezan a practicar el deporte que ustedes quieran, a moverse y a cuidar un poquito su alimentación, se evitarían un chingo de visitas al médico, pues, los hospitales que hay en bancarrota. Si desde morrillos, o sea, desde niños, desde que estamos más jóvenes, comenzamos ese ejercicio. Y, pues, así fue más o menos como podría decir que comencé, pues, primero a explicarlo en mí. Me encantó, me apasionó un chingo. Y después, pues, quise hacerlo con, pues, con mis pacientes, clientes, con las demás personas. Y también para mí, pues, me da un chingo de gusto también que la gente evolucione, pues, que tenga un cambio físico, que también tenga un cambio emocional. Porque a veces también, pues, sí, o sea, creas, ¿no? La parte estética también nos pega a nosotros y el hecho de verte mejor aumenta la autoestima, te sientes mejor. Y, pues, así, básicamente, empecé a grandes rasgos. Sí, güey, claro. O sea, y te entiendo perfecto porque yo creo que tú tienes el mismo problema que yo, que es subir de peso, güey. Sí, exactamente. O tenías, no sé, güey, ya no. Pero yo toda la vida he tenido ese trip, ¿no? Y fíjate que yo todavía mi vida he hecho deporte. O sea, eso es algo que nunca se me ha complicado. Porque ya ves que mucha gente es como... Sí, sí, mucho, güey. Ajá, güey. Y, o sea, a mí siempre se me ha hecho fácil. Y realmente nunca he entrenado como para verme de cierta forma. O sea, mi entrenamiento desde los, como, 16 años está más basado en... O sea, hago gym, hago calistenia y así. Pero es funcional. Sí, o sea, más basado en que eso me pueda ayudar a la parte de artes marciales, por ejemplo. Claro. Es como lo que más me... O sea, güey, o sea... Tú me entiendes, güey. Sí. También entrenas artes marciales. O sea, es algo que me encanta, güey. O sea, yo nunca generaría profesionalmente MMA o así, ¿no, mames? O sea... Sí, es otro pelo. Igual de jiu-jitsu, sí, ¿no? Porque es lo que más he estado entrenando últimamente. Y no te pegan en el hocico. Sí. O sea... Este... A lo que voy es que mi entrenamiento se te ha estado más basado en eso, güey. No tanto en el cómo verme, ¿no? Sí. Claro que ahora, por ejemplo, que entreno más jiu-jitsu que otras cosas, estos cabrones están mucho más pesados que yo, güey. Y son cintas más cabrones que yo, ¿no? O sea, obviamente ahí el peso sí se siente bien cabrón. Ajá. O sea, como influye. Este... Y, güey, o sea, volviendo un poco a lo que decías, la parte de la dieta, güey. O sea, yo no soy nutriólogo ni nada de eso. Pero me gusta mucho leer. Y leo muy... O sea, contenido muy variado, güey. Sí, sí, sí. O sea, leo nutrición y leo... Este... No sé, Jordan Peterson, que es más como psicología y comportamiento humano. Y leo... No sé, güey. O sea, de muchos temas. Pero la nutrición es algo que me llama mucho la atención porque el qué comes y así tiene mucho que ver con cómo te sientes, con si te enfermas más seguido o no tan seguido. La flora intestinal, güey. O sea, que tengas una flora intestinal saludable. Que a fin de cuentas es como un organismo que vive dentro de ti y ni siquiera eres tú, güey. Pero esa madre te ayuda a que... Sí, a todo. De hecho, realmente somos más bacterias que humanos, güey. Eso es algo que te enseñan sobre la microbiota y la microbioma. De que realmente tus bacterias son un reflejo de lo que tú haces, pues. Y si la cuidas, pues tú vas a estar bien en todos los aspectos de tu funcionamiento corporal, güey. Claro. Está muy chido eso. Sí, y eso te mantiene saludable también, güey. O sea, te da defensas, el sistema inmune y todas estas cosas. Entonces, obviamente, este güey tiene toda la razón cuando dice que sí. Y que cambien la forma de alimentarse, güey. O sea, el ejercicio trae un plus y te va a hacer sentir mucho mejor. O sea, eso es como el doble, pues. Pero con que nada más traguen mejor, güey. O sea, eso los ayudaría un chingo en esa parte del no visitar al doctor, güey. Porque mucha gente en México, como dices tú, es sedentaria y sufren de muchísimas enfermedades. Hipertensión, diabetes y todo eso es por tragar mierda y no hacer nada. Sí. La net. Sí, güey. Sí, de hecho, ahorita de lo que hablas, güey. De hecho, también, o sea, incluso ya se ve, ya se ha hecho mucha investigación como en la parte de medicina aplicada al deporte. Algo que antes no se hacía. Y ahorita, de hecho, la recomendación es esta. O sea, incluso puedes comer medio mal, pues, dentro de lo que se cabe. Pero si estás haciendo actividad física, si cuidas tu masa muscular, porque alguien sedentario obviamente no va a tener nada de masa muscular, pues. De hecho, no va a tener coordinación motriz. Y eso es algo que lo leí y cuando empecé a asesorar, gente, me di cuenta. O sea, gente que no sabe hacer una sentadilla, o sea, no puede flexionarse, se tambalea y todo. Entonces, eso significa que tienes cero coordinación motriz. Y eso, pues, en la vida diaria provoca caídas, que te lesiones más fácilmente, que te fractures, etc. Entonces, el hecho de hacer un deporte, o sea, el que tú gustes o cualquier actividad física, te va a ayudar un chingo también para tu salud. Y algo que también se enfatiza un chingo es, por ejemplo, cuando ya estamos de adulto mayor, de 60, 65 años, que ya digamos que todos nuestros sistemas van en decadencia y ya van para abajo. El hecho de que hayas hecho ejercicio y actividad física, deporte, que te hayas movido y, pues, alimentado dentro de lo que se pueda lo mejor posible, hace que seas totalmente independiente y que puedas seguir valiéndote por ti mismo hasta el día que, pues, vayamos a la tumba, básicamente. Y eso es algo que también mucha gente no lo dimensiona en esa parte y también se me hace algo muy chingón, pues. Sí, güey. De hecho, en uno de los libros que leí sobre nutrición, este, igual ahorita se llama What the heck should I eat? Y es un doctor el que hizo este libro, se llama Mark Hyde, creo. Sí, creo que sí me suena. Y él hace mucho hincapié, por ejemplo, en que adultos ya mayores, pues, tienen una, como, un consumo consciente de proteína para, porque es más difícil producir masa muscular cuando ya estás grande, güey. Sí, sí. Y, güey, o sea, eso de la motricidad y el balance y todo eso también, no mames, es algo súper vital, güey. Sobre todo cuando ya llegas a una edad así avanzada. Y es triste ver que gente de 30 y, en sus 30, en sus 40, el otro día vi un video que dije, no mames, así parecía como de película, güey. Pero era la vida real, cabrón. Era una morra, como en sus 30, con sobrepeso, que baja un bebé de un coche, lo pone en una carriola, la pinche carriola empieza a avanzar y en el fondo hay una carretera, güey. Así, se ven coches y, pfff, más super, cabrón. Como a, no sé, güey, 15 metros, ¿no? Entonces, la morra, o sea, vuelta y se da cuenta que la carretera está yendo ya cuando lleva como 2, 3 metros. Intenta correr y en el primer paso, si se da en la madre, o sea, se cae, se intenta parar, se cae otra vez, güey. Se le empieza a salir la ropa de la desesperación de que no se puede parar, güey. Y de pura cagada sale un güey de la nada, corre y alcanza a parar la carretera. Y esta doña sigue tirada en el piso sin poder hacer nada. Y es una, y se veía que era una persona en sus 30s o máximo en sus principios de los 40s, se te cuenta, güey. O sea, cuando vi eso dije, ¿no? Sí, güey, de hecho, realmente de los 30 a 40 todavía tenemos cierta capacidad buena de ir, o sea, sobre todo de nuestra hormonal mente, de segregarte testosterona, que es lo que mantiene, pues, la fuerza y la masa muscular, pues, incluso también en las mujeres. De los 30 a 40 todavía estamos en un nivel óptimo de poder mejorar. O sea, ya, o sea, estaban todavía en una etapa donde debería estar al 100, pues, ya después de los 40 es cuando empieza a haber una deficiencia de testosterona y es por eso que ya muy fácilmente podemos empezar a perder masa muscular y la fuerza. Pero sí, como tú dices, o sea, gente que debería estar como, está en su plenitud y no tiene capacidades físicas. De hecho, ahorita, de lo que mencionas, sí, o sea, la psicología, todo eso tiene que ver mucho correlacionado. Y también de lo que tú haces, de que te enfocas en un entrenamiento para un deporte, también es algo muy chingón, pues, que también es algo que la gente no lo, a veces no lo le menciona. A veces también uno se centra nomás en la parte estética, en la parte de, ah, me quiero ver así, pero no se fijan en la funcionalidad, pues. Por eso mucho güey culturista o mucho güey muy, muy, muy mamado es megatorpe en cualquier tipo de deporte, pues, porque no practica, porque en el gimnasio sí haces ejercicios de fuerza, hipertrofia, pero son movimientos que no requieren mucha coordinación motriz, pues. En cambio, si haces artes marciales, si haces jiu-jitsu, si haces ese tipo de movimientos, si haces calistenia, ahí son, son, es un control motriz mayor en donde se involucran varios grupos musculares al mismo tiempo. Estas, las habilidades, como, atléticas, de coordinación, velocidad, resistencia, etc. Y eso es algo que también se logra haciéndolo, pues, no nada más practicándolo. Y también eso es algo, pues, muy interesante y algo que se me hace muy chingón, pues, porque también el hecho de practicar eso te permite ser más hábil en, pues, en la vida cotidiana, en cualquier situación. Como tú dices, en correr y salvar, o sea, en ese caso de salvar la carriola. Entonces, también es algo que la gente a veces no, nada más se centra también en la parte estética, pero también el hecho de tener una funcionalidad, unas clases de baile o eso, pues, te ayudan bastante. Güey, no más, te puedes salvar la vida, cabrón. O sea, no, o sea, ese pedo, o así como, o sea, sí me dejó impresionado, ¿no? Pero esa es una realidad que vive muchísima gente, como en esta cultura más, este, occidental, pues. Sí, dicho. Este, sobre todo en Estados Unidos, México, o sea, son países donde hay mucha obesidad y, por supuesto, pues, gente con mucha decadencia motriz, güey. Eh, es algo, o sea, yo siento que es algo esencial para la vida, güey. O sea, para, porque cuando tú dices, va a llegar un punto donde vas a ir para abajo, güey. O sea, ya se acabó el prime, el literal, ¿no? Sí, güey. Es importante que llegues ahí, pues, lo mejor posible física y mentalmente también, ¿no? Sí, creo, sí, de hecho, como tú dices, estamos con una cultura mala, por así decirlo. De hecho, investigaciones que buscan como la dieta más correcta o así, básicamente a la mala la ponen la Western Diet, que es básicamente la dieta que tiene el Estados Unidos, que es comida rápida, hamburguesas, pizza, refresco, etc. Todo frito, todo frito. Y la que recomiendan más, que a lo mejor ahorita, es la mediterránea, que es, pues, omegas, que son pescado, aguacate, proteínas de carne blanca, etc. O también hay otro tipo de alimentación que se aplica más a nosotros, es que es la dieta milpa, que son frijoles, arroz, tortilla, y todo eso son alimentos de un valor nutricional muy grande y que son de un muy accesible costo. Entonces, realmente, de entrada, tener una buena alimentación para, pues, para estar saludable no requiere tampoco, hasta cierto punto, tanto gasto. Ajá, esa es otra cosa. Es que, güey, siento también mucho que en su inicio es más psicológico que físico el querer empezar a tener un estado físico mejor, ¿no? Es psicológico porque cuando dices tú, no, es que, ¿sabes qué? Si me voy a poner a hacer ejercicio y la chingada, pues, tengo que comer bien y me va a salir carísimo. Entonces, eso ya es como una desmotivación, ya no lo voy a hacer. O es el puta, me voy a tener que levantar temprano. Bueno, pues, sí, güey, duérmete más temprano también, ¿no? O sea, obviamente te va a costar un chingo de trabajo levantarte a las seis de la mañana si te duermes a las doce de la noche, ¿no? O sea, es mejor dormir siete, ocho horas que seis o cinco o cuatro, ¿me entiendes? Y es, te vas a levantar como mucho mejor, ¿no? Ahí también pierdes la motivación como, o sea, siento que la gente pierde la motivación muy fácil antes de empezar siquiera a intentar hacer algo. De hecho, el otro día vi un video, o sea, más relacionado a Jiu Jitsu, pero siento que es exactamente lo mismo, güey, donde hablaba un güey como de la diferencia entre un cinta negra y un cinta blanca. Y el cinta negra le dice al cinta blanca, así como, ¿qué crees que es más difícil? ¿Obtener esta cinta o esta cinta? O sea, la blanca o la negra. Este, y el güey le dice, no, pues obviamente la negra, cabrón. Y el güey le dice, no, güey, es esta, porque mucha gente ni siquiera viene por esto. O sea, mucha gente quiere venir o tiene la espinita de ir, pero nunca se presentan, nunca obtienen ni siquiera la cinta blanca. Y luego dice, la cinta negra es solamente una cinta blanca que se quedó entrenando, una cosa así, ¿no? Pero es esa parte como de, mucha gente ni siquiera empieza porque se pone el pretexto A y luego el B y luego el C y luego el D, güey. Entonces eso es, o sea, tiene también como que checar esa parte mental, este, para hacer el ejercicio, ¿no? Sí, sí, tienes razón. De hecho, también leí un libro que se llama Hábitos Atómicos. Ah, sí, se lo, no lo he leído, pero sí. Sí, se lo he leído un chingo y de hecho eso habla pues de que realmente, y también como profesional o todo así es lo que te dicen, o sea, si quieres, por ejemplo, empezar a hacer ejercicio, igual no empieces de putazo a hacerlo todo completamente, o sea, si vienes de no hacer nada, pues si quieres salir a caminar unos 20 minutos diario y con eso ya estás empezando y ya tienes como, empiezas a agarrar ese hábito, ya después ya dices que ya vas a, ya estás trotando, pues a lo mejor subes a 40 minutos y ya después dices, ah, voy tres veces al día, ah, tres veces a la semana de gimnasio y ya después ya voy cinco veces a la semana de gimnasio y así irte de poco a poquito, porque si igual te metes de putazo, no, voy a ir a los seis veces, diez a la semana de putazo y después voy a ir a nadar y un chingo de cosas, pues obviamente, no, 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 todavía no creaste un hábito pequeño, entonces no busques buscar hacer algo todavía más grande, sino como de poquito a poquito. Y no todos los días tienes la misma motivación, güey. Exactamente, sí. O sea, tienes que convertir esa motivación en disciplina, porque la disciplina es, es ya, creo que lo dice Mike Tyson, güey, que es, la disciplina es hacer lo que no quieres hacer, pero que sabes que lo debes hacer como si quisieras hacerlo. Sí, como. O sea, hay veces, güey, y yo estoy seguro que tú has vivido eso, hay un chingo de veces que he ido al gym o a entrenar y que digo, puta madre, güey, no quiero estar aquí, ¿sabes? Sí. Como que estoy cansado o psicológicamente tal vez estuve un día donde no me salió un día en algunas cosas, ya iba al gym o al jiu-jitsu y estoy así como de verdad. O sea, pero entrenas, o sea, como que dices, chingues madre, pues lo voy a hacer de todos vos. Y sales y dices, muchas de esas veces dices, estos son los días, como que es un trofeo el día, ¿no? O sea, lo acabé haciendo aunque no quería hacerlo, igual y me fue bien, o igual y no me fue bien, güey, o sea, igual y me tapearon diez veces, pero igual estuve aquí, güey, igual di todo lo que, lo que pude dar y no me quedé en mi casa diciéndome que, la, no voy a ir porque esto, o la, no voy a ir porque esto, ¿sí sabes? Sí. Este, hay un escultural ahí hay café. Vale, sí, 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 sí. Si quieres, lucho a tu favor. No, de esto me gustan los críos. Pero sí, güey, o sea, te digo, también es esa parte, hay días que no vas a querer hacer las cosas y es como en todo, güey, incluso en el trabajo, cabrón, todo el mundo trabaja. O sea, hay días que no quieres hacer lo que te toca hacer, pero dices, pues güey, o sea, hay que sacar este pedo, ¿no? Sí, sí, como tú dices, o sea, sí, yo también hay días que digo, ah, qué pinche voy a entrenar, pero pues ya es como también el hecho de que agarras esa disciplina en el que todavía dices, no, pues tengo que hacerlo, o sea, y te sientes peor el hecho de no, de no haber ido. Pero, de hecho, hay una frase por ahí que le di que ser disciplinado es decir, no, ahorita no puedo acompañarte al gado porque tengo que entrenar en una hora, pues. Y eso significa disciplina, o sea, al trabajo no siempre vas a querer ir, pero pues vas, güey. Entonces, te lo puedes aplicar en cualquier aspecto de tu vida y eso es completamente concuerdo, pues concuerdo contigo, o sea, no siempre, si, o sea, dices, de hecho, si, o sea, la motivación está así, no siempre vas a poder estar motivado. La motivación te dura una semana y ya después todo lo demás es pura pinche disciplina, la verdad. Pues, ¿cuánta gente no se inscribe a los gyms en enero, güey? Y para, no sé, marzo ya está a mitad. Sí, ya está afuera. ¿Te casa bien, cabrón? Pero, sí, yo concuerdo contigo. Y sí, o sea, a nivel psicólico ahorita también otra cosa que me viene a la mente es que, que sí, o sea, al final de cuentas el punto es que lo vayas haciendo, que lo vayas logrando. Hasta la alimentación, en la alimentación mucha gente a veces también me dice, no, es que quieren compensar cosas, o sea, de que, ah, este día pues a lo mejor comí mal o comí muy mal. Este, ¿me recomiendas ahorita esta semana comer pura hechuga? Y le digo, no, o sea, por un día que hayas tenido un desliz o un atracón o algo así, pues no hay ningún problema. O sea, puedes volver y volver a comenzar. Y de hecho, de todas maneras no vas a comenzar desde un inicio porque ya empezaste a tener hábitos, a tener cierta, pues a comer mejor, a hacer ejercicio. Entonces no tienes que compensarlo de esa manera. Porque también esa es la cosa que muchas veces la gente quiere, o es todo, o es negro o es blanco y muchos tonos grises dentro de, de esta, o sea, si ya, o sea, no, o sea, puedes comenzar con una alimentación el que a lo mejor un 60% sea buena, 40% mala. O un plan de alimentación que lo sigues al 60% y con eso ya es un chingo de avance. A decir, no, es que mejor no hago nada. Pues está peor completamente, pues. Mejor no hago nada de ejercicio porque no puedo ir los 5 días a la semana. O como el meme de, no, es que yo no voy a hacer ejercicio porque no tengo mi Apple Watch, no tengo 20 mil followers y no tengo mi ropa. O sea, es un pretexto. Ajá, exactamente. Pues esto es mamado. O sea, puedes empezar dos, tres veces por semana y con eso iniciaste y con eso va a cambiar completamente tu vida al hecho de no haberme hecho nada. Claro, claro. Y bueno, ahorita que dijiste esto último, eso me ocurrió una pregunta. ¿Cuánta crees que es la gente que sigue al 100% un régimen alimenticio después de ir a una consulta nutricional? ¿Cuánto creo? No, yo creo que un 10%. Sí, yo también creí que iba a seguir al 100%. Yo creo que las únicas personas que te lo pueden seguir al 100% es ya atletas. O sea, atletas que van a competir, que tienen una competencia en puerto o algo así. Ahí sí es como, la pueden, durante ese tiempo que ya es muy corto, ahí sí seguirla al 100%. De ahí en Poweran, pues obviamente se toman sus breaks, pues. O sea, sí se cuidan, pero no, obviamente no al 100%. Sí, no, es que sí está cabrón. Es así. O sea, yo he ido varias veces al Nutriodugo. Sí. Y luego ves así de que, no, pues es que tienes que subir un putero de peso. No sé, güey. 5,000 calorías al día y yo así. Obviamente llega la mitad del día y yo estoy así como de, no puedo más. ¿Qué? Y ya no puedo. O sea, está cabrón, ¿no? Sí, ves, otra cosa que también mucha gente se centra y que siento que no es del todo correcto es como centrarse en el peso totalmente, pues. Porque, o sea, si lo que quieres es un cambio de composición corporal, realmente, pues sí, o sea, realmente lo que importa es qué es lo que pesas, qué tanto músculo estás pesando, qué tanto de grasa estás pesando. O sea, alguien puede estar aumentando de peso en grasa y eso no le va a dar realmente un beneficio en salud y en rendimiento tampoco. A lo mejor en algún deporte muy específico, a lo mejor de, pues no sé, de fútbol americano, ahí sí ocupan también algo de grasa para estar más sudos, pues. Pero si hablamos en población general promedio, pues realmente lo importante es cuánto le estás aumentando de músculo y cuánto estás perdiendo de grasa. Aparte porque también cada cuerpo es único y distinto, tu anatomía no te va a dar lo mismo, o sea, no sé, si te vas a Europa, pues los cabrones están de dos metros, más arriba de dos metros. Y pues obviamente tienen más espacio para ser más grandes. Entonces tú no puedes plantearte tener el físico de absolutamente nadie más que tú mismo mejorar tu propio físico y llevarlo al tope, pero pensando en ti. O sea, nunca nadie va a verte igual que otro, güey, porque tiene distintas, distintas genéticas, hasta los cuadritos de cada persona en su mayoría son diferentes desde ahí, güey, cada persona distinta. Entonces decís en... Y todos los brazos, los hombros, las piernas, o sea, la altura, que si el torso es más largo o más corto, las piernas más largas, más cortas. Sí, güey, de hecho eso, hay un nutriólogo que se dedicó a mucho a la investigación de esa parte, que fue el creador del I-Cycle, así si lo conozcas. Me suena. Esa antropometría, que es medir toda la estructura ósea y todo eso. Por ejemplo, un ejemplo que puedo dar de mí es que, por ejemplo, yo tengo la distracción del bíceps en esta parte y normalmente mucha gente la tiene acá. Por ejemplo, a mí, por ejemplo, eso a mí me perjudica en el aspecto de si quiero hacer fuerza, visualmente se ve a lo mejor menor de lo que puede medir, porque mi inserción está aquí. Alguien que la tiene hasta acá hace que se vea más... Más grande. Más burlumen muscular visualmente. Y esas son pequeñas cosas, igual en pantorrilla, igual en incluso los cuádriceps. La inserción de los músculos también hace que una persona se vea más grande. Aunque pueda medir lo mismo un brazo que otro, el hecho también visual cambia un chingo. Entonces, de ahí, pues, cambia un putero. Y de hecho, el Isaac o eso, se encarga también de ver, aquí en México no tanto, pero en otros países, en poder observar para qué las personas, para qué deporte pueden destacar y ser lo mejor. Por ejemplo, a lo mejor en Jiu Jitsu no tanto, o en fútbol no tanto, no importa realmente hasta cierto punto la estructura corporal, ya que ese es un deporte más de habilidad o que el físico que tengas. Pero, por ejemplo, no sé, por ejemplo, un nadador, por ejemplo, Michael Phelps, es chingón, pero llevó a ese élite también por su estructura ósea. Claro, por eso es una manta raya. Exactamente, los brazos largos y las piernas largas y los manos largos y los pies largos hacen que tenga una ventaja anatómica con otra persona. Y de hecho, eso se ve desde niño, pues, o sea, alguien puede decirte, o sea, por ejemplo, una de ballet o alguien de gimnasia, su altura de los chingones de la élite todos miden unos 70. Si mides más de unos 70, no puede ser, puede ser muy bueno, pero nunca vas a llegar a tener una medalla de oro por tu genética, que no te va a dar, pues, por el hecho de la altura, hace que pierdas motricidad y no te va a dar más. En cambio, por ejemplo, podría ser, si estás muy alto, pues, un basquetbolista, güey. Claro. Y es eso, y de hecho, de ahí también, ahorita me acuerdo, se vienen mitos, o sea, por ejemplo, el basquetbol no es que te haga más alto, sino más bien que los cabrones que le sacan en basquetbol tienen que ser altos, por eso pesa a los basquetbolistas profesionales todos altos, pero realmente es un mito el hecho que el basquetbol te haga obtener altura, sino más bien que la gente que ha destacado en ese deporte es porque necesita altura, o sea, si estás chaparro, pues, te estás en desventaja de cualquier güey que mida dos metros y medio. Claro, güey, totalmente acudan eso. Pero, fíjate que, o sea, yo siento que en el jiu-jitsu y en el fútbol también hay ventajas en cuerpos para ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo extremidades largas, güey. O sea, mis músculos no son así como tan grandes porque mis extremidades son largas. Por ejemplo, pierna, güey. He hecho toda mi vida pierna y mis piernas son súper delgadas, güey. Pero, por ejemplo, por tener extremidades largas, o sea, hablando específicamente de jiu-jitsu, a mí se me facilitan más las extrangulaciones. Sí, claro. Los compañeros míos que se les dificulta un poco más, pero tienen extremidades más cortas. O sea, es más difícil cerrar como, o sea, extra. Ajá, o otras como dals, que es donde metes como un brazo y el cuello y lo otro. O sea, a esas les cuestan mucho trabajo. O triángulos, güey. O sea, ahí también tengo las piernas. No soy muy alto, pero tengo las piernas largas. Se me facilita más hacer como triángulos. Y en fútbol, por ejemplo, o sea, yo no veo fútbol o así, pero siento que, por ejemplo, si vas a ser un delantero, obviamente, ahí, por ejemplo, puedes ver como la variación bien cabrona entre los países, ¿no? Los alemanes son pinches, o sea, puedes tener un delantero mexicano y un delantero alemán y obviamente el delantero alemán va a ser mucho más alto. Sí. Pero los dos pueden tener características similares. Ya, no sé. O sea, es que a mí se me hace como muy limitado lo de ectomorfo, mesomorfo. No, de hecho, eso sí es como muy, muy, muy... Ah, está muy limitado, pero lo que voy a decir es que... No entiendo que este güey es más alto que este güey, pero los dos tienen piernas largas y los dos son delgados y los dos, este, corren, este, hechos la madre, ¿no? Tal vez tienen esas similitudes a pesar de ser distintos en, por ejemplo, estaturas. Este, o así, ¿no? O sea, eso me viene como de la mesa. Sí, no, de hecho, por ejemplo, también la composición corporal también es un... O sea, dejando de un lado genético, también la composición corporal, por ejemplo, para un deportista también no es la misma. O sea, por ejemplo, mucha... La mayoría de la gente está muy bombardeada por el fitness, entonces no es único como es que músculo, 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 crecer, crecer, crecer. Pero, por ejemplo, hay físicos en los que no requieres tanta masa muscular porque, por ejemplo, en un corredor, en un velocista, sí requieres aumentar masa muscular, pero hasta cierto punto porque ya si te pasas de esa masa muscular en vez de darte la fuerza para correr rápido, lo que vas a hacer es entorpecerte porque el músculo al final pesa, entonces vas a correr más lento. Entonces, sí, o sea, dependiendo el deporte, requieres más o menos masa muscular. Alguien de... Igual, como de gimnasia o algo así, como hacen mucha acrobacia. De hecho, ellos no requieren tanta hipertrofia o tanto aumento de masa muscular porque, pues, la gravedad los va a hacer que se caigan. Y así, de hecho, alguien que me... Scott Atkins, o sí, Luis, que... Claro, claro. Ese güey también dio una entrevista en el que estaba poniendo muy mamado el cabrón que pesaba como hasta 86, 87 kilos y dijo, no, ¿sabes qué? Me bajé en peso y también en masa muscular, pues, o sea, porque de hecho ese güey está súper magro. Sí, güey. Y ese güey dijo, no, me tuve que bajar masa muscular, boy. Sí, ese cabrón. Me dijo, tengo que bajar masa muscular para poder seguir haciendo la acrobacia y las habilidades que hago. Pero, entonces, sí, o sea, realmente... Y, de hecho, sí es algo que me batía, o sea, no existe el cuerpo ideal, pues, dependiendo qué es lo que quieras, existe un cuerpo mejor para otras cosas, pues, pero un cuerpo perfecto no existe. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la tendencia de compararnos. O sea, así como de, no mames, pues, que a mí me gustaría verme como la montaña de Game of Thrones, güey. No mames, güey, mido unos 74, güey, y no dos pinches metros y no puedo pesar 300 kilos, güey, ¿sí entiendes? O sea, es una pendejada, digo, es una comparación tal vez muy, muy, muy extrema, ¿no? Pero es una pendejada compararte con quien sea, güey, o sea, o hasta, no sé, yo contigo o tú conmigo, o sea, es una pendejada porque tu cuerpo es diferente al mío, güey, o sea, como dices tú, es muy variable. El chiste, creo yo, más bien, es que busques la mejor versión de lo que tienes, güey. Exactamente. Porque como dices tú, o sea, la genética es lo que ya tienes, cabrón. A menos que vayas a un pinche país donde hagan dispercaspo esa mamada y te modifiquen genéticamente, güey. Pero, o sea, haz lo mejor que puedas con lo que ya tienes, cabrón. Sí, exactamente, sí, güey. Esa es la mentalidad que deberían de tener todos, güey. O sea, puedes verte muy cabrón, estar muy cabrón, pero siendo lo que tú mismo, güey, o sea, no comparándote con otra persona, güey. Si te comparas con otra persona, güey, te vas a frustrar muy cabrón, güey, porque él está en diferentes condiciones que tú, güey. Aparte, pues, o sea, también en este ambiente, pues, hay muchas ayudas como fármacos, chocho, o lo que tú quieras, güey. Entonces, pues, obviamente no te puedes comparar. Si no te estás metiendo nada, güey, no te puedes comparar con un cabrón que sí se está inyectando, güey. Que no digo que esté bien o está mal cada quinto. Ah, no, yo también nunca diría que está bien o está mal. Eso es decisión propia y está, o sea, y está bien, güey. Pero a lo que me refiero es que también tú no sabes qué está usando la otra persona, güey. Y aún así, güey, eso también es real. O sea, aunque te metas, chocho, aunque te metas lo que quieras, güey, de todas maneras, tu genética va a ser distinta a la del otro, güey. Entonces, para el otro, güey, va a funcionar diferente que para la tuya, güey. O sea, por ejemplo, Sebum, güey, que es el culturista más popular y ahorita del top uno, güey. O sea, un cabrón, por mucho que se inyecte, güey, por mucho que se meta ya, güey, no va a llegar nunca como ser un, güey, porque ese, güey, ya tiene también una genética privilegiada para llegar a ser esa pinche bestia que es, güey. Claro, desde ahí, güey, este, no puedes compararte con nadie, güey, ni aunque llegaras a usar esa madre, güey. Y más aún, si no usas nada, güey, tampoco puedes compararte. Y de hecho, algo que también vi, güey, es que mucha gente dice, no, güey, es que tú estás delgado, tú estás flaco, güey. Güey, comparado con la población mundial, güey, creo que solo el 10% de la población mundial, güey, realmente tiene un físico atlético, güey. O sea, es decir, si ya tú haces ejercicio, si estás medio con una buena masa muscular, marcadillo, así, güey, ya estás por encima del 90% de la población mundial, güey. El pedo es que la gente se ve en Instagram y piensa que todo el mundo está así de pinche mamado de 100 kilos, güey. ¡Error, güey! Solamente un 5% menos de la población está como ese tipo de personas, güey. Pero si comparas con la mayoría de la gente, güey, o sea, vas a una fiesta, ¿cuántas personas, o sea, sin afán como de hacer una crítica, ves que tienen un físico atlético? Pues no, güey, porque, te digo, hay mucho sedentarismo al mundial, güey, entonces deberías sentirte bien pinche orgulloso del físico que has estado logrando porque si ya estás haciendo ejercicio, güey, estás por delante de la población mundial en general, güey. Claro, güey. Y aparte, obviamente, la comparación generalmente va a ser con atletas, con actores o actrices. Sí, güey. Con pinche gente que está bien metida en el trip del fitness, güey. Sí, güey. Y que está siendo entrenada y nutrición por gente, o sea, por el top del top del top, el need del mundo, el ST. De la feria y el tiempo y todo para hacerlo, güey. O sea, tiene, no se tiene que preocupar por ninguna otra cosa, güey, para estar físicamente chingón, güey. O sea, porque al final de cuentas, ya que es un físico más cabrón, hay símbolo que un costo, güey. Y eso es, güey, pues tiene la fría del mundo, tiene el tiempo del mundo para dormir, güey. Algo que a lo mejor mucha gente no tiene porque, ah, es que tengo que trabajar ahorita, güey, o tengo un pendiente o cualquier cosa, güey. Claro, claro. Fíjate que, volviendo como un poco al tema del chocho. O sea, a mí no, también, yo no lo catalogaría como en bien o mal. O sea, yo, por ejemplo, si yo tuviera una lesión cabrona por alguna razón, este, o sea, el chocho te puede ayudar a recuperarte más rápido también, ¿no? O sea, porque el chocho no es una sola cosa, o sea, es muy variable también, ¿no? Sí, güey. Este, recuperación, o sea, aumento de masa muscular o aumento de, no sé, ¿no? O sea, pero eso también es muy difícil catalogarlo como algo bueno o algo malo. Incluso puede ayudar a personas con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, enfermedades de la tiroides o ese tipo de cosas también, tengo entendido, creo. Sí, güey, de hecho, por ejemplo, o sea, de hecho, el chocho, güey, o sea, la farmacología es testosterona y derivado de testosterona, güey. De hecho, de entrada, esos medicamentos se pueden conseguir en farmacia, güey, pero con prescripción médica. Y esos medicamentos, de hecho, se crearon para gente, por ejemplo, que sufrió un accidente y que se quemó y está en caquecia, que está perdiendo masa muscular a montón, güey. Que inyectan testosterona. De hecho, también, por ejemplo, a las personas de la tercera edad, güey, existe el tratamiento de reemplazo de testosterona, güey. Es decir, como nuestro nivel de testosterona, digamos que está aquí, güey. El de la gente ya auto mayor está aquí, güey. Entonces, inyectan testosterona para llegar otra vez a los niveles normales. Y, de hecho, ese es su uso clínico. La cosa es que ya los deportistas, los atletas, dijeron, no, pues a estos cabrones les ayuda, imagínate a nosotros. Y la cosa es que se meten, güey, pero se meten, o sea, si este es tu nivel normal, se meten hasta acá, güey. Y eso es lo que le ayuda, lo que hace que tengan el efecto muy cabrón, güey. Pero sí, o sea, de hecho, el uso de testosterona y sus derivados, güey, de hecho, tienen de entrada su nacimiento fue de un uso clínico, güey. Y se usan en hospitales y en cuestiones para salud, güey, como tú lo estás mencionando. Claro. Sí, güey, o sea, es que el uso es muy variable. Es que yo lo doy también porque me caga cuando... es un término como medio satanizado, ¿no? Como que la gente lo escucha y en lo general dice, no, mames, o sea, amalo. Sí, güey, o sea, ni hablo. O es porque también escuchas mucho a los atletas de que, no, ese güey se metió a chocho, entonces está haciendo trampa. También por eso siento que tiene como mucho esa noción como negativa, güey. Yo, en mi vida lo he hecho, ni siquiera sé como qué tendría que hacer si quisiera salud, pero si tuviera una lesión o así, yo sí lo consideraría, o sea, como algo totalmente viable, güey. O sea, no veo por eso. Sí, güey, eso sí, no hay de otra, güey. Si lo usas para algo que no sea clínico, güey, y es deportivo, güey, te va a chingar tu salud. Pero pues si, o sea, a alguien que le gusta mucho el culturismo, pues obviamente sí o sí se tiene que meter si quiere llegar a... Si quiere competir, güey, porque pues todo el mundo ahí... Sí, güey, ahí sí no puede llegar natural. No, güey, o sea, te van a chingar por ahí sí porque salgan muy cabrona, güey. Estarías en súper desventaja. Sí, güey, exactamente, entonces, o sea, está del lado de que sí, güey, o sea, si usas fármaco, pues obviamente tienes una ventaja muy cabrona para un cabrón que no usa, güey. Pero también el hecho de que la gente, o sea, Sebum o cualquier otra persona haya obtenido cierto físico utilizando fármaco, tampoco lo demorita, güey. Porque el hecho no nada más es inyectarte fármaco y ya, mágicamente, sí. No, tienes que... No entrenas, no convencieras. Tienes que ser disciplinado, güey. Va a valer verga, güey, o sea, que he conocido gente, güey, sin afán como de ofender o así, güey, que se han metido fármaco y parece que en su vida ni siquiera he hecho el chingán, güey. O sea, porque al final de cuentas tienes que ser disciplinado, güey. Claro. No, sí, totalmente, güey. O sea, no es, como tú dices, no es una varita mágica. O sea, es algo que... O sea, lo estás usando porque tú ya aparte ya, o sea, vas a hacer una acción o un deporte o lo que sea que te va a ayudar a... A mejorar. Ajá, a mejorar. Sí, güey, es que es todo un tema también. Por ejemplo, no sé si has visto últimamente al Connor, güey, al McGregor. Ah, sí, güey. Ese güey, o sea, yo, obviamente, pues está pesadísimo, yo creo que andan las 200 libras ahorita, güey. Sí, güey, sí aumentó bien, cabrón. Y obviamente hay mucha gente como hablando de que sí, el chocho y ese güey, el chocho, el chocho. Y ese güey jamás ha salido a decir como, sí, el chocho. Pero yo siento que sí, pero también, pues ese güey se rompió la pierna, güey. Ajá. Entonces yo siento que para la recuperación de ese tipo de lesiones así tan cabronsísimas, porque básicamente el pie se le partió a la mitad o a la pierna. O sea, yo creo que sí necesitas chocho, güey. O sea, no veo cómo salir bien, recuperado y en tiempo como para seguir compitiendo así, porque estás hablando que si no vas a volver a competir, pues bueno. Pero si vas a volver a competir y ese güey está en su prime, ¿no?, ahorita. O sea, si va a competir tiene que ser en estos años, güey. Yo creo que sí necesitas chocho también para ese tipo de... Sí, güey, pues una operación, güey, todo el tiempo que estuvo sin hacer nada, güey, te hace perder, pero un puterísimo de masa muscular, güey. Entonces, ahí todo tu... O sea, y no nada más... Ese güey lo incrementó así de que... Sí, cabrón, güey. Sí, o sea, la neta yo digo también que usó chocho, güey, pero eso no... Te digo, no demerita su trabajo, güey. No, no, nada. Tengo que estar bien disciplinado en comiendo y entrenando y todo para que ese pinche chocho pusiera... Sí, cabrón, güey. ¿Tú cuál crees que es como el reto más grande en cuanto a darle una consulta a alguien? Obviamente tienes variantes, ¿no? O sea, hay gente con sobrepeso, hay gente que está baja en peso. O sea, ¿qué crees tú que es más complicado? Yo creo que eso depende, güey. Por ejemplo, te podría decir que es más fácil, güey, perder... O sea, hasta cierto punto, güey, dependiendo de tu sobrepeso u obesidad, güey, es más fácil perder grasa, güey, que ganar masa muscular, güey. Pero la bronca sería, güey, también, por ejemplo, que la persona a veces que tiene más grasa corporal es porque tiene hábitos muy, muy malos, güey. Entonces, el hecho de poder cambiarlos, güey, sí es un reto. Pero sí, o sea, sí es mucho, o sea, entre comillas, güey, sí es mucho más sencillo, güey, perder grasa que ganar músculo, güey. De hecho, por ejemplo, te puedo decir que los retos fitness, güey, donde ven un camión mes muy espectacular, güey. Muchas veces se ve tan cabrón, güey, porque ponen a un güey a una morra que ya está mamada, güey. O sea, ya tiene el músculo hecho, güey. Solamente que no se le ve, güey, porque está tapado por la grasa, güey. Entonces, baja la grasa, güey, y ya se le nota todo el pinche músculo que tenía, güey. Entonces, por eso te digo que sí es más sencillo perder grasa. Aparte, por ejemplo, la grasa, güey, un kilo es como esto de grasa, güey. Entonces, si bajas un kilo de grasa, güey, sobre todo cuando tienes un porcentaje de grasa más alto, se nota así, güey. Y en volumen, un kilo de músculo es algo así, güey, es mínimo, güey. Entonces, a veces es bien pinche imperceptible de entrada. Sí, es una mamá. Güey, a mí subir uno o dos kilos me cuesta un trabajo así cabrón, ¿no? Pero esa parte de la grasa también es todo un tema. O sea, por eso quería ver qué decías, porque sí, tiene todo el sentido del mundo. De hecho, en el libro este que te digo de Mark Kane, el güey, en el capítulo de la grasa, dice... Es un error súper cabrón creer que una dieta baja en grasa te va a hacer bajar de peso. Porque la grasa metaboliza la grasa. Sí, güey. De hecho, incluso, y tiene mucho sentido, en este momento lo estoy pensando. O sea, me gusta mucho también irte como de el camping, la supervivencia y todo esto, ¿no? Y un tip de supervivencia muy cabrón es que si estás en un lugar donde sabes que va a ser frío en la noche, intentes conseguir algo que puedas comer que tenga alto contenido en grasa, porque eso va a generar calor en tu cuerpo. Y, a fin de cuentas, ese calor es energía que va a quemar nuevamente esa grasa. Pero, o sea, a lo que voy es que tiene toda la razón diciendo que la grasa metaboliza la grasa. Sí, güey. De hecho, eso es algo súper interesante, güey. De hecho, o sea, nuestra fisiología, güey, está hecha para ser personas, para ser nómadas, güey. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos tres fuentes de energía. La principal de entrada es la glucosa, el azúcar o el carbohidrato, güey. Eso se almacena en músculo y en hígado, güey. Entonces, digamos que cuando se agota del hígado y del músculo, güey, nuestras siguientes dos fuentes que tenemos es músculo, proteínas y grasa, güey. La de músculo se agota antes, güey. Y la de grasa, güey, puede durar semanas, güey, sin comer, güey. Y la grasa te va a mantener vivo, güey. Entonces, de hecho, ese mecanismo que nosotros tenemos de almacenar grasa y todo eso es de supervivencia, güey. Porque antes, cuando éramos nómadas, güey, o sea, hablo de hace miles de miles de años, güey, no teníamos la accesibilidad que tenemos los alimentos de ahora, güey. Entonces, esa grasa nos mantenía con vida, güey, para estar buscando hasta que encontrábamos un pinche animal, matarlo, comerlo y ya otra vez almacenar energía, güey. De hecho, es por eso que tenemos la grasa, güey. Es un método de supervivencia que tenemos, güey. Nada más que hoy en día, pues, tenemos la accesibilidad de los alimentos así, güey. Entonces, pues, obviamente no tenemos un gasto de energía tan cabrón para... Sí, o sea, tenemos un gasto de energía muchísimo menor que el que teníamos antes, güey. Entonces, todo lo que comemos, güey, pues, obviamente, lo vamos a estar guarde, 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 guarde. Y eso es lo que crea todos los problemas. Por ejemplo, algo que mencionan el colesterol LDL, que es el malo, por así decirlo. Antes no era malo, güey, porque ese colesterol que teníamos en sangre eran ácidos grasos que teníamos en sangre. Entonces, de esa manera tenemos una accesibilidad de energía más rápida para cualquier situación que tuviéramos de peligro, de supervivencia, etcétera. Ahorita, como no tenemos esas situaciones de peligro en la vida diaria, pues, esa grasa ya se queda ahí almacenada en la circulación. Y es lo que produce hipertensión y problemas cardíacos, etcétera. Pero sí, o sea, la bronca es que nuestra fisiología está hecha para que nosotros seamos nómadas. Pero, pues, ahorita ya con la vida sedentaria, pues, ya esa fisiología ya no nos ayuda tanto. Pero sí, o sea, tienes totalmente la razón, güey. Sí, güey, totalmente. No, tú tienes totalmente la razón, cabrón, porque... O sea, sí, estamos hechos para ser nómadas, güey. Por eso el humano, a diferencia... Fíjense, cabrón. El humano, a diferencia de chimpancés, gorilas, etcétera, nosotros estamos erguidos. O sea, estamos parados en dos pies. Estos güeyes sí pueden caminar en dos pies, pero... O sea, en dos piernas, pero los ves caminar así como muy... Sí, como muy goofy, ¿no? Ajá, muy torpe, así como, ¿qué pedo? Eso es porque nosotros estamos hechos para caminar distancias, para ir y estar de un lugar a otro, a un lugar a otro, a un lugar a otro. De hecho, o sea, la gente olvida nuestra pinche historia. Pero hasta no hace tanto tiempo seguían existiendo culturas nómadas, güey. La gran mayoría de las culturas en Norteamérica, por ejemplo, los apaches, los comanches, todos los güeyes eran nómadas. Aquí en México, los chichimecas eran nómadas. O sea, muchas culturas eran nómadas. Y eso es algo original del ser humano, güey. Y eso es porque, este... O la teoría es porque al momento que el pinche cungo en África se rompe y nuestro, como... Nuestra pre-evolución sale de ahí a la sabana porque ya se queda sin hábitat, básicamente. Pues no mames. O sea, es una especie que está acostumbrada a ir en los árboles y a trepar y la madre. Y lo sacas en un pinche terreno plano donde está cabrón conseguir comida y así tienes que evolucionar para caminar, güey. O sea, caminar, correr y lanzar. O sea, si tú ves, o sea, el pinche chimpancé como que lanzan de esta forma, ¿no? O sea, el humano está hecho para lanzar. O sea, nosotros tenemos ese conocimiento genético, si lo tienes que llamar de esa forma, del cómo lanzar un objeto. Eso es parte también de nuestra evolución como nómadas, güey. Sí, exactamente, sí. De hecho, ahorita algo que me viene en la mente que también estás mencionando, también es la bronca. O sea, de hecho, o como tú dices, en muchas culturas y de hecho actuales también, de que son nómadas, mucha gente ahorita tiene el temor a los carbohidratos y al azúcar, güey. Y es nuestra principal fuente de energía. Eso es lo que nos lo da, güey, y nos permite el movimiento. Entonces, por ejemplo, dicen, no, es que dejo los carbohidratos. No, güey, o sea, existen culturas, incluso nómadas actuales, donde básicamente el 80% de su alimentación son carbohidratos, güey. Los ves, güey, y no tienen nada de grasa, güey. Pero porque se están moviendo, porque utilizan esa energía, güey. El pedo ahorita es que como no nos movemos, güey, pues toda esa energía ya se almacena en grasa, güey. Pero sí, o sea, el hecho de dejar los carbohidratos también está mal, güey. O sea, nuestro cerebro funciona con carbohidratos, güey, con glucosa, güey. Entonces, si los quieres, o sea, si los quieres dejar de putazo, güey, te van a chingar, güey. De hecho, ningún deportista, güey, o sea, en corredor, arte marcial, este, lo que tú quieras, güey, su nutrición es la mitad carbohidratos o hasta más dependiendo, un corredor, güey, es carbohidrato, güey. O sea, es una mamada decirle a un deportista, haz una dieta cetogénica, güey, te va a meter una chingada, güey. No, tienen, le quitas un rendimiento a tope, güey, hasta para todo, güey. Pues la famosa dieta esa de como 15.000 calorías o 10.000 calorías de Michael Phelps, donde se chingaban un puto de cosas, pero lo que más me acuerdo eran dos pizzas diarias, güey. Eso es puro carbohidrato, güey. O, por ejemplo, hay un güey que es como del top de los de Jiu-Jitsu ahorita a nivel mundial, que se llama Mike Musemici, no sé si lo ve. Es un güey, ese es un güey de 135 libras, es un güey pequeño, pues. Este, está mamadísimo y es un, está cabrón. O sea, está mamadísimo, no se ve, no se ve súper muscular. Bien pinche marcado. Ah, pero súper marcado. Y, güey, ese güey es, es como medio italiano y lo único que traga, traga una vez en el día, güey, y se traga una pinche pizza así mamalona, güey, que él hace, güey, o sea, es una mamada, ¿no? Es, es lo mismo, o sea, vuelvo a lo mismo, es, ¿qué carbohidrato? Es que el humano está en pendejo y dice, no, es que esto es malo, y esto es bueno, y esto es malo. No es cierto, güey, los carbohidratos es, estos carbohidratos, y estos carbohidratos, güey. O sea, no es lo mismo tragarte una pinche bolsa de Doritos. Sí. Este, que tragarte, no sé, güey, o sea, una ensalada basada más como en papas y camote y no sé, algo así. Sí, güey, o sea, de hecho, por ejemplo, lo que tú mencionas, güey, en grandes rasgos hablan de los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos, güey. Lo que es azúcar y lo que ya viene siendo papa o fibra, avena y arroz y todo eso, güey. De hecho, güey, en un contexto, dependiendo del contexto, uno puede ser bueno y otro no tanto, güey. Por ejemplo, un corredor, güey, de esos que hacen ultramaratón, triatletas o todo eso, güey, lo que se están chingando durante la competencia es azúcar simple, güey. O sea, son azúcar simple, güey, y se maman hasta 15 mil calorías, güey. Y si los güeyes, güey, están súper delgados y súper mega nada de grasa, güey. ¿Por qué? Porque se están moviendo y requieren de esa energía, güey. De hecho, a un corredor que hace entrenamientos de esa intensidad, güey, no le puedes poner avena o alguna madre así, güey, porque tarda mucho en digerirse, güey. Entonces, no le va a causar problemas gastrointestinales, güey. Necesita algo de absorción rápida y entonces para esos güeyes el tomar jugos, como a Michael Phelps también, el hecho de estar tomando sus jugos, su pizza o eso, güey, lo requiere, güey, porque necesita algo que le dé energía así, güey, o esto, güey. Entonces, te digo, o sea, al final de cuentas, el primer principal problema es no moverse, güey. Y dependiendo en qué, güey, puedes comer absolutamente todo, güey. O sea, no hay alimentos buenos ni malos, sino las porciones que tú requieras, güey, dependiendo del contexto de la persona. Obviamente, si a alguien que tiene diabetes, güey, le das pinche azúcar simple, pues obviamente lo estás matando, güey. Pero si a un cabrón con Michael Phelps le dices que no coma azúcar y coma otra cosa, güey, pues no, lo estás matando también, güey, que sea el campeón mundial, güey. Güey, ahorita mencionaste lo de la vena. ¿Tú qué opinas del gluten? El gluten, güey, de hecho el gluten y muchas cosas son bien controvertidas, güey. Si no tienes una enfermedad celíaca, güey, el gluten no te hace ningún tipo de daño, güey. El gluten es un tipo de aminoácido, güey. El aminoácido es, o sea, es una parte de una proteína, güey, que tendrá una proteína, güey. Realmente, si tú no eres intolerante al gluten o tienes enfermedad celíaca, güey, tú puedes consumir todos esos alimentos y no tienes nada de malo, güey. Existe una población, güey, que no tiene, que tiene esa intolerancia, güey, y hace daño, güey. Pero solo a esas personas hay que prohíberselas, güey. A todas las demás personas también, güey. También, por ejemplo, que la lactosa, güey. Si tú no eres intolerante a la lactosa, güey, tú puedes chingarte la, bueno, la leche que quieras, pero puedes estar tomando leche y, de hecho, es un superalimento, güey. Sí, entonces también esa es la bronca, o sea, que mucha gente, por venderte algo, güey, por decir, ah, no mames, sin gluten y sin lactosa y te lo venden tres veces más caro, güey. Cuando si tú no tienes ningún problema de eso, güey, ¿para qué vas a gastar en eso? Y mejor, güey, a comprarte algún más económico, güey. O lo que dicen, sin azúcar, pero tienes una pinche lista de ocho químicos, que está azúcar nomás con otro pinche nombre, güey. Sí, güey, o sea, también es lo que te digo, güey. O sea, hay muchas cosas que no son necesarias gastar, güey. O sea, por ejemplo, también es así de, come salmón, cabrón. O sea, en una dieta a lo mejor que dicen, necesitas comer salmón. Güey, no, 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 no requieres comer salmón, güey. Puedes, incluso con las semillas de chía, que es muy económico, güey. Ahí tienes el omega 3 del salmón, güey. Y ya con eso cumples tu requerimiento, güey. O sea, realmente existen opciones y no necesitas comprarlo más caro, güey. O sea, también lo orgánico, güey, o cosas así, güey. También muchas veces es mamada, güey. Y algunas veces ni siquiera es orgánico, güey. Nada más te ponen la etiqueta allá, güey. Y nada más es por vendértelo más caro, güey. Y, güey, orgánico es un pinche término bien, no sé, güey. O sea, a mí me causa algo de conflicto. Te lo digo porque, o sea, yo estoy muy, a mí, o sea, me, me, como, obsesiona mucho la parte de la alimentación. No quiere decir que no trague mierda a veces, ¿sabes? A veces vas en la pinche reunión y están las papas y la chingada y dices, ni pedo y te atasco, güey. Pero procuro, o sea, procuro ser consciente de qué estoy comiendo, ¿no? Eh, pero, ay, no, o sea, por ejemplo, esto del gluten es algo que, o sea, yo quería preguntártelo también porque es un tema controversial, ¿no? Y regresando como un poco a la parte de lo que hablábamos en el principio, la genética tiene mucho que ver también con las dietas, ¿no? O sea, nosotros como mexicanos, o sea, me recuerdo lo que decías de que si la dieta mediterránea o la dieta de milpa de aquí en México o así, ¿no? Obviamente, genéticamente, por nuestros antepasados, nosotros traemos alimentos a los que estamos acostumbrados, a los que no somos tan tolerantes o sí somos tolerantes o sí, ¿no? Otro día estaba escuchando un podcast sobre historia donde hablan de que en la Edad Media unos, una aldea tuvo un pedo con otra aldea porque estos güeyes hacían leche y estos güeyes jamás en su vida habían consumido lácteos, se eran intolerantes a la lactosa porque estos güeyes ya traían un rato de estar tragando leche y hacer quesos y la chingada, como ofrendan, les dan leche, a todos estos güeyes se los llevan la verga, o sea, se enferman mal pedo y se los chingaron, ¿no? Porque creían que eran mal pedo, o sea, creían que estaba como envenenado o así, más bien los pendejos eran intolerantes a la lactosa, y lo tomaron como algo... Sí, como algo guanino, güey. Entonces, o también, por ejemplo, hay un lugar bien específico, creo que en Turquía, donde, o sea, si comen un tipo de frijol, o sea, hay algo genéticamente en ellos que se los chinga y se mueren como si fuera toxina, güey. Y la generalidad de la población mundial puede comer ese mismo frijol y no hay que ver. Sí, güey, de hecho, sí es la cuestión, güey. O sea, hay muchos alimentos que están satanizados y así, y está mal, güey. De hecho, a porciones son beneficiosas. De hecho, hay algo que existe una frase que dice, la dosis hace al veneno, güey, y eso es completamente real, güey. O sea, mucha gente también quiere decir, no, es que cierta fruta es mala, o algo así, güey. Pero no, güey. O sea, si tú comes las porciones que tú requieres, güey, eso es un superalimento con nutrientes, fibra y todo, güey. Obviamente, si comes en exceso está mal, güey. O sea, por ejemplo, mucha gente también sataniza la tortilla, güey. Y la tortilla es un superalimento, güey. Tiene vitamina D, tiene proteína, tiene un chingo de... Tiene energía, carbohidratos, güey. Y eso es un superalimento. Nada más que el problema, güey, es que a veces me llega gente, no, pues que se... Carbohidratos. No, o sea, peor, güey. O sea, se comen como 20, 30 tortillas al día. Digo, pues también, güey. O sea... O sea, pueden excesos tan mal también. O sea, tampoco, güey. O sea, ahí sí, pues obviamente, si comer 30 tortillas, comes 5, pues obviamente vas a pensar que es por los carbohidratos. Pero no, güey, es por el exceso. Porque lo estás pasando, güey. Sí, güey. O sea, y eso es como cualquier cosa, güey. Puedes comer pollo hervido, güey. Y si te comes 10 kilos, te va a hacer daño, güey. Te va a dar problemas gastrointestinales. También te vas a hacer subir... Claro, güey. ...de peso. El agua en exceso te deshidrata, güey. Te chinga el riñón, güey. Si tomas más litros de más, vas a estar orinando, orinando, orinando. Y por ahí te va a chingar, güey. Claro. Y de eso del agua, pues nuestro cuerpo es energía, es electricidad, güey. Sí, sí. Cuando te tomas agua, vas diluyendo esa electricidad y te puedes... Hay gente que se ha muerto en... Hubo un caso muy famoso hace un... Cuando salió el Xbox 360, donde hicieron un concurso de que el que más podía tomar agua se ganaba un Xbox. Rendejos, jamás imaginaban que alguien se iba a morir en esa mamada, güey. Y en Amorras, creo que era una mujer, se tomó, no sé, güey. Creo que eran como ocho litros de agua y se murió, güey. Se murió por eso, porque sí, o sea, se sobrehidrató, güey, literalmente. Y siento yo también como que las dietas luego son muy... Como los fanáticos religiosos, ¿no? Es como un fanatismo, güey. Es como, no, es que esa dieta, es que esa dieta, es que esa dieta. Y es como, güey, estás fanatizando un concepto. Empócate más en lo que te sirve a ti, güey. Porque yo he visto, por ejemplo, gente que es vegana. No digo que no haya gente a la que le funciona o no le funcione o lo que sea. Pero yo he visto gente que se enfoca mucho en dietas de ensaladas, porque son veganos. Y se ven grises, güey. O como verdes. Y es porque están intoxicados con nitrógeno, güey. Porque las plantas, las plantas se ven verdes porque... Porque tienen nitrógeno, güey. O sea, el nitrógeno... Si tú ves un cometa en el espacio, que la estela se vea verde, es porque es básicamente nitrógeno. O sea, todos los elementos tienen colores distintos en los gases. Es un trip, güey. O sea, más bien, yo siento que las dietas no deberían ser tan así, como tan fanatizadas. Sino más bien enfocadas cada quien. Por eso vayan al nutriólogo, güey. Cada quien lo que necesita. Sí, exactamente, güey. De hecho, eso es algo muy... Que sucede mucha controversia en mi carrera en la nutrición, güey. De que existe mucho fanatismo, güey. O sea, existe la gente, güey, que hasta en su Instagram, dieta keto, fitness keto coach o una mamada chinga. Te identificas con mertela. Sí, güey. Entonces, a huevo, güey, todos tienen que ser keto. Entonces, siempre keto, güey. O igual, vegano, güey. Todos tienen que ser veganos, güey. Y su puta madre, güey. Y en vez de... Y en vez de, güey... O sea, si a ti te gusta ser vegano y a ti te funciona esta chingosa... Está bien. ...se vegano, güey. O sea, no te voy a quitar algo que a ti te gusta y te funciona, güey. Si a ti te gusta comer keto, güey. O sea, no comer carbohidrato, güey. Y lo haces de una manera bien, güey. Que te sirve. Perfecto, güey. Pero no te promuevas como una religión. O sea, exactamente, güey. Por ejemplo, el vegano, güey. El veganismo es súper bueno, güey. O sea, la cosa es que tienes que llevarlo también con cierta suplementación de vitamina B12. Sobre todo porque, por ejemplo, si no les causa anemia, güey. Si no lo haces también con un... Una buena aporte de variedad de alimentos dentro de la... De las plantas y dentro de lo que pueden comer. O sea, del tofu. O... O cuestiones así, güey. Y ya para que tengas tu aporte de requerimientos necesarios, güey. Porque es hacerlo de una manera consciente. No nada más de golpe de quitar la... La carne y ya, güey. Claro, güey. Porque de hecho tienes que irte acostumbrando, güey. Por ejemplo, el... O sea, el hierro, güey. El hierro es diferente entre el hierro de la carne al hierro de las plantas, güey. El hierro de las plantas se absorbe menos, güey. Ya con una... La viabilidad, güey. Exactamente, güey. Entonces la biodisponibilidad de las plantas tiene menor aporte de hierro al cuerpo. Ya una persona, güey. Que ya lleva muchos meses o tiempo comiendo verdura. Y ahora sí el hierro de la planta lo absorbe completamente, güey. Pero es un proceso, güey. Pero si lo quitas de golpe, güey. Te va a dar una anemia bien cabrona, güey. Claro, claro. Totalmente, güey. Totalmente acuerda. Y eso es... Igualito cuando tienes una adicción al alcohol o así. Es como un síndrome de abstinencia. Exactamente. Fíjate que ahorita, volviendo a esto de la biodisponibilidad o viabilidad. Creo que biodisponibilidad, es que en inglés es variability. Ah, ok, va. Sí, por eso lo tradujé así. No sabía la palabra en español. Pero eso es algo súper importante. Y creo que con esto quiero hacer como la última pregunta. Y es un tema que a mí se me hace súper interesante. Igual no sé si sepas o no. Yo me dedico al diseño sustentable. Y en esa parte tengo, o sea, uno de mis diseños es un deshidratador de alimentos. He deshidratado muchas cosas. Frutas, verduras, especias, carne, carne de venado, insectos, güey. Y tengo una obsesión bien cabrona ahorita con la parte de los insectos. Porque en cuanto a la proteína, son lo que tiene mayor biodisponibilidad para nosotros como seres humanos. O sea, eso está súper chingón, güey. Y me gustaría como la parte de la deshidratación y así, ¿no? O sea, quería preguntarte, o sea, si tú sabías algo o tienes alguna opinión sobre esta parte como de la proteína y los insectos y así. Ah, ya. Pues particularmente de los, eh, sí. De hecho, o sea, hay listas, por ejemplo, de la biodisponibilidad de las proteínas de cuestión de los alimentos, güey. O sea, por ejemplo, en cuestión de alimentos, en general el huevo es el que tiene mayor biodisponibilidad, güey. De ahí hay otros alimentos que tienen menos. De hecho, por ejemplo, lo que había visto en particular de los insectos que había leído es sobre todo de las cucarachas, que es como el alimento del futuro. Ya que como mucha, como por la contaminación y todo eso vamos a perder mucho alimento. Las cucarachas tienen mucha proteína, entonces que dicen que es alimento del futuro que los vamos a comer. Entonces, sí, o sea, la biodisponibilidad de las proteínas, eh, básicamente lo que hace que tenga una mayor biodisponibilidad es cuántos aminoácidos tiene. Una proteína está formada por aminoácidos. Mientras más aminoácidos tenga una proteína, más tienes como de dónde sacar para tu, para tu cuerpo, güey. De hecho, hay aminoácidos que tenemos nosotros y aminoácidos que se llaman esenciales, que no son las que tenemos que obtener de los alimentos. Y de hecho, algo que mucha gente se centra y dice, no, pues entonces si el huevo es la mejor proteína, nada más voy a comer huevo. No, o sea, de hecho, por ejemplo, por eso funcionan las dietas veganas. No nada más obtenemos la proteína de una fuente, sino de varias fuentes. Un vegano puede combinar arroz y frijoles y ahí obtiene una proteína completa, uniendo dos alimentos. Entonces, realmente lo importante es todo lo que consumes en el día. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente se centra como que en un solo alimento obtener todas las proteínas, pero no. Si combinas alimentos de distintas, o sea, una variedad de alimentos, ya obtienes los aminoácidos y la cantidad de proteína que necesitas. Entonces, no tienes que preocuparte tampoco por a huevo una proteína. Es, por ejemplo, ya para cerrar la proteína en polvo. Si es la proteína de mayor biodisponibilidad, pues, que se tiene, por ejemplo, ahorita en el mercado. Pero no es indispensable. Si comes la suficiente carne, arroz, avena, tortilla, frijoles, etcétera, ya con eso tienes toda la proteína que requieres y todos los aminoácidos que requieres y la biodisponibilidad que necesitas. Claro, güey. Por eso es importante una dieta balanceada. Que es algo que te enseñan desde morno. Te lo dicen como, pinche dicho, casi, casi a mucha gente. No, el peor también es que te lo dice una maestra y la pinche maestra está gordísima. Es como, enséñame con el ejemplo, bro. Pero, o sea, creo que como conclusión, güey, es eso, ¿no? O sea, tener una dieta balanceada, no obsesionarse con que una cosa es lo que me va a mantener y me va a hacer y me va a... Porque todos los alimentos tienen sus diferentes características. No es como que los vegetales hacen esto y las carnes hacen esto. No, güey. Este vegetal hace esto y este otro vegetal hace esto y este te da esto y este te da esto y esta carne te da esto. Esta carne te da más omegas y esta carne te da más proteínas y esta carne te da más... O sea, por eso es importante, como decíamos hace rato, como ir con alguien que te asesore, pero que tenga esa mente abierta y decirte, güey, es que tú, por lo que haces, necesitas esto y esto y esto y esto, ¿no? No decirte, te gano nada más o keto nada más o, ¿sí sabes? Uy, exacto, güey. Es una mamá, güey. Tony, pues, no sé, güey. ¿Quieres agregar tus redes sociales? Ah, sí, bueno, si gustan pueden seguirme en Instagram como Tony, con Y, Fit, Nutrition. Ahí normalmente, básicamente, todo lo que posteo todo el día es algo que veo de nutrición, entrenamiento, porque, pues, me encanta. Entonces, ahí, pues, si quieren informarse o algo, con gusto. Y si están en León, pues, aquí también de... Verle un mensaje por ahí. Sí, claro, ahí pueden también, si gustan, mandar un mensaje por asesorías o en cualquier cuestión de nutrición, entrenamiento, pues, con todo gusto. Y ver la evolución de la gente a la que has ayudado. Sí, también hay un estudio de mis pacientes y todo eso, cómo han iniciado y cómo van cambiando. Te digo, tanto parte estética, física, en algún ejercicio o también en cuestiones de salud, que también es muy importante y a veces la gente lo pasa de largo. Sí, totalmente. Y, no, pues, muchas gracias, Fran, por la invitación aquí al podcast y por el recibimiento del café y por todo. No, hombre, cuando quieras, ya sabes. Y, no, gracias a ti por tu tiempo y por la plática, estuvo muy chill. Sí, tú. Y la verdad es que, o sea, la plática podría ser muy casual, pero creo que tocamos temas, este, importantes. Creo que hablamos de una forma que es fácil de entender, güey, que creo que eso es como lo importante para que la gente pueda escucharlo y decir, No mames, tal vez estoy siendo obsesivo con esto, o tal vez estoy haciendo lo correcto, no sé. No se comparen con los demás. Hagan ejercicio y comien, no traguen mierda. Y chau, piche. Coman frutas y verduras como dijo el Spider-Man. Es un boludo.